Bueno, prosigamos con él. Hice una segunda parte porque, bueno, en esta casa... ¡Ah! Se hay bien gritos. Es difícil grabar algo en silencio. Bueno, como ven... El cable tiene una... A primera vista tiene una excelente calidad. No sé si de grado biófilo, pero bueno. Ok. Aquí pueden ver el terminado. Creo que es un terminado bastante elegante. Pudían parecer económicos, pero no. No lo son. Pasamos a... ¡Wow! Podemos ver algunos plásticos. Es plástico suave, la verdad. Yo en internet había visto fotos y parecían incómodos, pero creo que no lo son. Aluminio. Tiene una excelente fabricación a primera vista. Una especie de piel. No creo que sea piel, pero al ser vinil. Muy suave. ¡Wow! ¡Wow! Aquí está la entrada del cable desmontable. También los pads de los audífonos son... Parecen bastante cómodos. Creo que es un artículo de calidad. ¡Wow! Bueno, pues espero les haya gustado este unboxing. Ya nos falta ver la bolsita. Vamos a ver qué contiene. Una bolsa de... Para transportarlos. Algo elegante. La verdad es que el material parece... Parece a primera vista barato. Pero bueno, creo que cumple su cometido, que sería transportarlos. Bueno, espero hayan disfrutado de este unboxing. Próximamente les voy a traer un review. A ver qué tal se desempeñan estos audífonos. Hasta luego, amigos de YouTube. Gracias. ¡Gracias!